Están tres, seis, siete, ocho, nueve Perfecto señores y señores ¡Exto! Entre dos Godoy Perfecto Godoy Bueno, la pierde en esta oportunidad Y se viene Ortiz Y el pase es marcado Muy solo Solo Alvarado, Alvarado, Alvarado Está la primera, está la primera ¡Abrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dinorado! Llega Alvarado para marcar la primera Les dije, señoras y señores Esto es cuestión de tiempo, nada más Ya está ganando el cuadro de Dorados La gente de Dorados Yo no puse las dos en barrera, pero bueno Ortiz y el centro solo en esta oportunidad ¡Bomba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dinorado! ¡Bomba, bomba, 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 bomba de Belix! Es un golazo en esta oportunidad Nada que decir para el... Esto se refigura el 33 Alvarado Pero el otro Alvarado, el 18 delantero también es... ¡Uy, cuidado! Se viene los elegidos Y se viene Rosado Atención Pon el empate, Rosado Perfecto Cabrera Aplaudo esto de elegidos Pelota al piso Muy bien, pelota al piso En fin Saludamos a todos A Carlos Ardito también A brinda, 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 brinda A brinda, 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 brinda Todos los detalles con Carlos Ardito A brinda la cancha ¡Belix! ¡Lorencia! Falta en esta oportunidad De Godoy Vamos con la mención, señor Silva Necesito que su carro esté bien equipado ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Y sabe qué? Lo voy a llevar en estos momentos Porque lo necesita Car Conexion Car Conexion Los expertos en el redes En el mundo mundial Búscanos en redes sociales Como Mía Nova Perfumería El Manada Express Permítame luego de este El pase de Rosado Sensacional Cabrera El descuento por parte El cuadro de Leguido de Cristo Y es el momento de golpear Es el momento de atacar Es el momento de Alvarado Porque está la tercera Y ahí está Alvarado ¡Gol! ¡Córdoba gol! ¡Gol! ¡Digolados! Esto ya está liquidado Esta película ya se terminó Tres tantos por cero Señoras y señores Y creo yo Que el Leguido de Cristo Debe poner pausa aquí Y ahí aparece el Colorado Y este es Vélez Incursiona Vélez El centro atá nomás Terrero Directo al arco Tocando golazo ¡Gol! De Chávez Donados Y está ganando 4 por cero Por favor Paren esto muchachos Por favor Paren esto muchachos Porque La están pasando Explican todos los detalles ¿Se fue a las grietas? ¿Se fue a bañar en las grietas? Claro que sí Eso es hermoso Es hermoso Chávez Increíble La que se pierde en el 91 No puedo creerlo La mandó La mandó arriba Vélez Bueno Pero Chávez Ahora sí Vélez Ahora sí ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilorados! Llega Vélez No hay quinto malo Paren esto por favor muchachos Paren esto por Dios Esto ya es Y se está cuidando para el mundial De seguro ¿no? Sí señor Alvarado Solo Alvarado Ahí está la sexta Está la sexta Está la sexta ¡Gol! 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 Y esto se termina señores Termina 6 por 0 El árbitro dice muchachos Esto ya Y es lo que decíamos No era por decir Realmente Porque esto ocurre también En el fútbol profesional Hemos visto tantas veces